Géminis ante la medicina natural. Aunque en realidad es mucho más que medicina natural, la acupuntura la tiene que practicar un profesional. No puedes hacerlo tú mismo, pero podrías este fin de semana, Géminis, investigar algo más. La acupuntura tiene montones de aplicaciones, una de ellas los dolores crónicos. Esos dolores que no se te quitan con nada y que a través de la acupuntura en manos de un profesional adecuado pueden evitar que sigas tomando analgésicos o que te siga molestando un dolor de larga data. Y aunque es verdad que te vas a tener que poner en manos de un profesional querido Géminis, es cierto que el dolor tiene curación, inclusive el dolor de corazón. Así que piensa este fin de semana y la semana que viene haz una cita con un acupunturista que puede ayudarte mucho en los dolores que te toca pasar.